Estamos acá con el cuidado de la caldera a Ravalera, ¿de dónde salió el nombre? No sé, se me ocurrió así, hablando con vos. Caldera a Ravalera, perfecto. Están acá en Barraca, son de acá, cerca del predio, ¿no? Bueno, contá un poco cómo fue el partido de hoy, si ganaron, ganaron tranquilos, ¿no? Sí, sí, no sé, por eso es mucho bueno, cuando nos dormimos se nos sigan acercando. La semana pasada habían tenido un lindo partido, porque terminaron empatando. Pero no era por nada, por eso. Por eso no lo ganaron, perfecto. La organización hubiera preferido que empaten hoy, así se queda con el New Age. Pero bueno, saben qué es el partido New Age, no sé si les gusta. Si no, lo van a aguantar, lo van a aguantar, los felicitamos a la caldera a Ravalera. Gracias, gracias.